Dejaste que de ti me enamorara y me acostumbrara solamente a tu cariño Ahora estoy pagando mi condena, tú no debiste estar contigo, siendo ajena Ay, no ves cuanto bella de tu traición, yo que soñaba por hacerte solo mía Con tu error me las firmaste el corazón, si lo engañaste a él, a mí lo mismo me haría Ay, que lástima me da, aún corre por mis penas, la llama de pasión que me dejaste Pero tú eres ajena, ay, que lástima me da, aún corre por mis penas, la llama de pasión que me dejaste Pero tú eres aquella Ay, que lo sepa el mundo, que eres ajena, que me enamoré